Hola, ¿qué tal? Pues bien, le hemos dicho al 2015, bye, adiós, nos vemos, ojalá nunca vuelvas. Y lo digo porque en diciembre y en enero, curiosamente nos cobija la sombra de la gran tristeza. Sí, nos cobija y entramos en una especie de depresión. ¿Por qué? Porque pareciera que se conjuga todo el dolor, no sólo de un año, sino de años atrás. Y de pronto, al reflexionar, nos damos cuenta de que hemos dejado de hacer lo que pudimos haber hecho. Y eso nos lastima o nos remuerde. Es importante que hoy reflexionemos este inicio de 2016, pero de una manera diferente. Aceptando, primero aceptando lo que somos, lo que Dios nos ha permitido hacer y ser. San Pablo, San Pablo nos va a recordar en la epístola a los romanos, esta frase, todo sucede para bien de los que ama el Señor. Y desde ahí tenemos que dar gracias y agradecer. Sí, es necesario hacerlo. Mira, si tienes un problema con tu hermano, sí, porque es muy común que en estas fechas no nos podamos reunir como familia porque nos hemos peleado, nos hemos herido. Por no sé cuántas cosas tú estés peleado con algún familiar, pues ya reconcíliate. Es una oportunidad para reconciliarnos. Acabamos de pasar esta reflexión de la familia. Y es importante darnos cuenta que la familia es el centro, es el origen, es la base, es el fundamento de lo que tú y yo somos. Desde luego, nuestro hogar familiar es muy importante, tan importante que debemos de pedir perdón. Debemos de arriesgarnos a perdonar. Y este es el punto, porque la botella de vino que nos hemos terminado nos ha hecho darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de abrazar a nuestros familiares. Y un montón de personas hemos estado llorando esta desgracia familiar. Sin embargo, por otro lado, te quiero invitar a que te des cuenta o a que nos demos cuenta que es importante valorar, valorar todo lo que tenemos hasta hoy, todo. Y entonces empecemos a tener una actitud de agradecimiento. Me quiero despedir con una reflexión, pero más que reflexión es un canto de Martín Valverde, aunque no la voy a cantar yo, porque si la canto, créeme que voy a tener el día de mañana un montón de invitaciones a todos esos talk shows. Bueno, bromeando un poco, ¿verdad? Pero te va a ayudar a reflexionar. Se llama Paradoja y dice así ¿Qué bueno que al final nada salió como esperabas? Que no todo pasó como soñabas, que no todo caminó. Qué bueno que la vida te haya puesto tantas trabas, que no fuera fácil alcanzar tus metas, que no todo se te dio. Qué bueno si no nunca hubieras conocido toda la fuerza que tienes contigo y de lo que eres capaz. Qué bueno que el amor tomara tantas lágrimas, que descubras con dolor cuánto te falta aprender lo que es amar. Qué bueno que la muerte fuera parte de tu vida, que supieras dónde tienes tus heridas y cómo está tu corazón. Qué bueno si no nunca hubieras entendido que ser débil no es ningún motivo para que no seas feliz. Qué bueno, qué bueno que con Dios tuviste tus peleas, que te fallaron los que son iglesia, que tu fe fuego pasó. Qué bueno que caíste hasta tocar el fondo, que descubres al final de todo que eres humano como yo. Qué bueno, porque ahora sabes que es mejor no juzgar, que frente a Dios nunca nos servirá un desfraz para recibir su amor. Qué bueno que al final de sumas y de restas, la paradoja que es la vida nuestra, se nos permitió vivir. Qué bueno, qué bueno.